La ley indígena que tiene a cápites específicos para el pueblo Rapanui y ahora la firma del convenio 169 que también tiene implicancias respecto del pueblo Rapanui sin embargo, y lo que se levanta en este documento, sobre todo en el segundo capítulo donde se hace una revisión actualizada de los derechos, es que la cosa no ha cambiado mucho es que luego de concederles derechos de ciudadanía a los Rapanui no se ha dado un concaval cumplimiento a sus derechos a sus derechos como pueblos indígenas ni tampoco a la obligación que adquiere el Estado de respeto y de interacción con el acuerdo de voluntades de 1888. Por una parte están los derechos territoriales según se levanta la información en este libro, aún sigue cerca del 80% de la isla en manos del Fisco de Chile porque el Fisco de Chile, el primer acto vulneratorio que realiza respecto al acuerdo de voluntades es inscribir toda la tierra de la isla a nombre del Fisco de Chile como si fuera res nulos o sea, como si fuera una tierra que no tuviera dueño. El Estado dice, esta tierra no tiene dueño por lo tanto le escribe su nombre. Y eso lo hace en 1883 en el conservador de bienes raíces de Valparaíso sin oportunidad de que ningún Rapanui pudiera reclamar sobre aquello. El Ariki que vino a reclamar, todos saben que terminó muerto, envenenado en el hospital en Valparaíso y luego posteriormente con la ley Pascua se vuelve a inscribir, esa misma inscripción se establece en el conservador de bienes raíces de Isla de Pascua, de Rapanui. Y la verdad es que eso no ha cambiado, lo que se ha entregado con las posteriores legislaciones son tierras a título individual donde hay una contradicción con la concepción ancestral de la tierra con el cainga, como lo señala Ried en Angaroa, muy poco en el resto de la isla y todo el resto de la concentración de propiedad de la isla, como ustedes bien saben se concentra entre el Fundo Baitea por Sassipa y el Parque Nacional por CONAF dos instituciones que, hay que decirlo, son instituciones de derecho privado que tienen una relación con el Estado pero que ni siquiera son instituciones públicas y por otro lado me parece relevante y creo que es un muy buen aporte a la discusión y la visión que tiene este informe respecto del derecho a la libre determinación también me han pasado en visitas a Rapanui donde existe una discusión de decir nosotros no somos indígenas, somos polinésicos yo creo que ustedes han escuchado eso varias veces y me parece que el aporte que hacen en Tomas como Maori, indígena polinésica es súper importante a la discusión sobre todo en lo que respecta al derecho a la libre determinación o sea, aquí hay una doble vulnerabilidad y la verdad es que, incluso Rapanui son indígenas polinésicos y por lo tanto tienen un doble derecho a la libre determinación también el derecho a la libre determinación en el ámbito del derecho internacional nace como un derecho de los Estados a no ser vulnerados por otras potencias de cada pueblo a tener su soberanía popular y su derecho a la libre determinación y en un principio cuando se empezó cuando se empezó la preocupación por los pueblos colonizados se excluyó a los pueblos indígenas y esto hay que decirlo en un principio no se incluyó en la lista de descolonización a los pueblos indígenas en el entendido para evitar situaciones de conflicto en mayor medida la verdad es que el pueblo Rapanui además de ser indígena está en situación de colonización y es indiscutible o sea, la teoría que se aplica aquí es la teoría del mar de por medio de los 4.000 kilómetros que separan al continente de Rapanui es el mar de por medio o sea, Rapanui es una colonia del Estado de Chile y cumple todos los requisitos de la descolonización en sí sin perjuicio de eso, con los años y esto se ha ido superando el derecho a la libre determinación crecientemente se ha ido incorporando como un principio como un principio de derechos humanos y como un principio de derechos humanos que ha sido reivindicado por los pueblos indígenas y que hoy día está plenamente reconocido para los pueblos indígenas que partió su discusión hace más de 25 años atrás pero que a partir del 2007 con la firma de la Declaración de Naciones Unidas de Derecho de los Pueblos Indígenas no cabe duda que la libre determinación es un derecho de los pueblos indígenas por tanto, el pueblo Rapanui merece ser el respeto de su derecho a la libre determinación en cuanto es una colonia del Estado de Chile y en cuanto es un pueblo indígena que tiene este derecho y esa discusión parece relevante como la toma y como la enfoca este informe bueno, después del informe sigue se refiere a temas más específicos a cómo la respuesta a las reivindicaciones que han hecho el pueblo Rapanui los casos que nosotros conocimos del Centro Cívico del Hotel Sangaroa tuvieron una doble respuesta por parte del Estado por un lado las mesas de diálogo que ya señalaba alguien señalaba alguna vez que Perón decía cuando no quiere solucionar un problema es una mesa de diálogo y por otro lado la criminalización o sea, por un lado se levantaron mesas para hacer un diálogo sobre territorio sobre estatuto especial sobre migración sobre desarrollo y por otro lado se llevó dos aviones llenos de fuerzas especiales de carabineros un fiscal especial dedicado a la temática de la isla de Pascua más otro fiscal que había ahí cuando una sola defensora licitaba para todo el pueblo hubo problemáticas con la aplicación del derecho con el juez que estaba en ese momento que no permitió que algunos Rapanui se defendieran en su propia lengua porque él señalaba que él personalmente sabía que sabían hablar español sin respeto ahí eran las garantías fundamentales de una persona sometida a proceso y bueno también se explaya respecto de en que está el estatuto migratorio en que está la ley migratoria que igual ha avanzado un poco desde que este libro salió de la imprenta eso hay que reconocerlo pero básicamente hace un levantamiento actualizado respecto de estos derechos y que parece bien provechoso para la discusión yo quería para exhortarlos a leer el libro ya terminando quería detenerme un segundo en la página de las conclusiones y decir y leer lo que señalan en el fondo estos observadores tienen una recomendación general y dicen los observadores consideramos que el Estado chileno debe revisar su relación con el pueblo Rapanui y replantearla sobre la base del reconocimiento del acuerdo de voluntades de 1888 documento que debe ser reconocido como el tratado internacional por medio del cual se produjo la anexión de la isla de Pascua Chile y sentó las bases de la relación institucional entre ambos pueblos esta relación que debe plantearse de manera ecuánime en condiciones de igualdad con plena participación de los Rapanui y reconocimiento de sus derechos de libre determinación y territoriales ello además tiene sustento en lo sostenido por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato y luego cita la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato como conocemos a principios de la década del 2000 hizo una completa revisión para sostener un nuevo trato con los pueblos indígenas en Chile y tiene recomendaciones específicas respecto al pueblo Rapanui en este sentido o sea reconociendo que la relación entre el pueblo Rapanui y el Estado de Chile tiene que tener por base el respeto del acuerdo de voluntades cuestión que a la fecha no se le ha dado cumplimiento y por otra parte asume otras recomendaciones respecto del derecho a la libre determinación con base también en el acuerdo de voluntades resalta la necesariedad del control migratorio Rapanui en virtud sobre todo de que se trata de un ecosistema de suma fragilidad que hoy día está sometido a un inmenso estrés y a una falta de control absoluta respecto de la capacidad de carga que tiene la isla o sea hoy día las personas que se asientan en la isla son mayores a la capacidad de carga que tiene esta y por tanto esta es una de las principales demandas del pueblo Rapanui porque es una demanda de subsistencia finalmente continúa con una recomendación respecto al reconocimiento de la propiedad tradicional ancestral Rapanui solicitando que esta sea reconocida y atendiendo su carácter colectivo y aquí también quería destacar que hace especial referencia y dice apoyamos la administración por parte de los Rapanui de dichas tierras a través de su consideración como territorio de conservación indígena y sitios sagrados de conformidad a los lineamientos de la UICN antes cuando habla de la UICN la UICN es una organización internacional de conservación de recursos naturales de la cual Chile es parte y que ha señalado que las áreas protegidas también cuando son territorio indígena deben ser administradas por los pueblos indígenas entonces señalar que este el parque nacional es un área protegida en cuanto a su valor patrimonial a su valor natural y a su valor arqueológico eso no obsta a que los Rapanuis puedan participar de su administración ojalá que la concentren plenamente pero hacia allá debe tender y que por lo menos puedan participar de ella se recomienda también el término de la criminalización de la protesta social Rapanui y se comparte la preocupación de diversas instancias internacionales de derechos humanos relativa a la situación de los derechos de los pueblos indígenas y aquí no solamente del pueblo Rapanui hay que señalar que el año 2011 a principios del 2011 cuando estaba en su pique el conflicto hubo una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hubo una recomendación del relator James Anaya de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas pero también este informe levanta como lo señaló Paulina en la presentación una cuestión de contexto también en esta relación del pueblo Rapanui con el Estado de Chile también hay una cuestión de contexto el Estado de Chile no tiene un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas no le ha dado cumplimiento ni ha señalado un plan de cumplimiento del Convenio 169 la situación territorial del pueblo Rapanui lamentablemente no dista mucho de lo que pasa con otros pueblos como es el caso del pueblo Mapuche el pueblo Aymara el pueblo Quechua y por último también se hace una recomendación respecto del cumplimiento de los derechos participatorios no solamente de la libre determinación y el derecho a tener instituciones políticas propias y el autogobierno sino que también a participar de la sociedad y el derecho en este caso a la consulta y el consentimiento cuestión que también han sido de gran cuestionamiento sobre todo en el último tiempo con esto dejo mi extensa presentación Agradecemos a Consuelo Labra su interpretación del texto Padeciera sentar a Marisolito se ha aludido es icono internacional en esta verdadera lucha que dio no solamente por su familia sino por el pueblo Rapanui y por la dignidad de todos que entendemos que tienen la razón y que están siendo sometidos a la conclusión de sus derechos solamente dos cosas lo primero hacer ver resaltar en un contexto que a lo mejor podría ser necesario porque todos sabemos de que estamos hablando que este tema donde Marisol es la vocera y la líder a juicio de la opinión pública no nace con ella no surge ella asume una representatividad asume un liderazgo sobre un tema ya planteado ese tema planteado es la injusticia que surgió su familia al quitarle su terreno ellos llevan 40 años interrumpidos de reclamo si la prensa continental no se fijó antes en este problema no es responsable de los Rapanui si se fijan del abuso o reclamo de los Rapanui